...de hablar con la alianza de oposición contra la dictadura, que la dictadura está ahí y la alianza por eso sigue. Cuando haya interés en platicar sobre los problemas nacionales, especialmente el fraude electoral que se llevó a cabo en este país, entonces nosotros estamos dispuestos a escuchar las personas o el grupo de personas o las instituciones que puedan ser imparciales ante ese conflicto que hay a nivel nacional. Pero nosotros no nos vamos a sentar con el presidente de la república a dialogar absolutamente nada porque él es parte del problema. Más bien aquí lo estamos acusando como parte del crimen que se cometió contra la salvadona rally contra el pueblo hondureño.